El reloj de cuerda suspendido El teléfono desconectado En una mesa dos copas de vino Y a la noche se fue la mano Una luz rosa imaginamos Comenzamos por probar el vino Con mirarnos todo lo dijimos Y a la noche se fue la mano Se pudiera contar todo lo que sentí No quedó un lugar que no anduviera en ti Besos, ternura, que derroche de amor Cuánta locura Besos, ternura, que derroche de amor Cuánta locura Que no acabe esta noche en esta luna de abril Para entrar en el cielo no es preciso morir Besos, ternura, que derroche de amor Cuánta locura Besos, ternura, que derroche de amor Cuánta locura Pareciamos dos irracionales Que se iban a morir mañana Derrochamos, no importaba nada Las reservas de los mantiales Parecíamos dos irracionales Que se iban a morir mañana Si pudiera contar todo lo que sentí No quedó un lugar que no anduviera en ti Besos, ternura, que derroche de amor Cuánta locura Besos, ternura, que derroche de amor Cuánta locura Que no acabe esta noche en esta luna de abril Para entrar en el cielo no es preciso morir Besos, ternura Y la noche es destino de esta inmensa locura Besos, ternura Nuestra ruta de amor se convierte en ternura Besos, ternura Que derroche de amor Cuánta locura Besos, ternura Que derroche de amor Cuánta locura Besos Evas, ternura, que derroche de amor